Tengo frente a mí a Osiris de León, persona súper conocida en nuestra sociedad, pero hoy con él, aunque hablemos de temas de poder, también vamos a hablar quizás de cosas un poco más íntimas. Osiris, recientemente te tocó vivir la pérdida de Don Willy Rodríguez. Fuiste una persona cercana a él durante mucho tiempo. ¿Cómo fue ese proceso para ti y cómo tú pudieras definir o qué hacía más bien peculiar a Willy Rodríguez? Mira, Neudi, la partida física de Willy Rodríguez ha sido uno de los dramas más difíciles por los cuales nos ha tocado transitar en los últimos años, porque habíamos logrado un altísimo nivel de compenetración a nivel de la producción de algunos programas especiales para la Z-101. Yo, como parte del gobierno de la noche, te puedo decir que eso fue una idea original de Willy Rodríguez, que nos llama y nos plantea la idea para que hagamos el programa él y yo. Él te llama a ti junto a Pedro, en esa línea. Para diseñar y montar un programa que hasta ese momento solo estaba en su mente. Y entonces, cuando yo le digo que sí, que puedo disponer del tiempo, porque estábamos hablando de un horario nocturno. Diez o doce. Entonces, él comienza y arma un tremendo equipo donde viene y participa Pedro y participan otros especialistas de muy alto nivel hablando de comunicación. Y te puedo decir que en todo momento Willy Rodríguez se caracterizaba por dos cosas. Primero, por buscar siempre la verdad en el contenido. Segundo, por anticiparse a cualquier situación negativa que pudiera lastimar a la sociedad para advertir de forma adelantada a la sociedad. Yo no he conocido otro director de emisora tan comprometido con el servicio público tipo defensa civil que hacía Willy Rodríguez. Para mí, Willy Rodríguez en persona, él era una especie de defensa civil. Da la información a la que tuviste acceso de su parte médico. ¿Qué falló? ¿Por qué él tenía sus dos dosis de inmunización? Mira, luce que allí hubo una complicación de último momento que se escapó del control de la ciencia médica. Porque lo que produce la muerte de Willy Rodríguez, hasta donde conozco, no es el per se, sino un derrame cerebral multilateral que quizás, evaluado en profundidad, pudiera ser una consecuencia. Pero no es en sí el problema de neumonía el que lo lleva a ese destino final. Él se estaba recuperando satisfactoriamente de lo que era él. Y en un momento donde se esperaba allá que en cuestión de horas pudieran pasarle a una sala normal es cuando les sobreviene un derrame trilateral en los dos parietales y en el occipital. Y es ahí donde la situación se sale de control para los médicos. Y entonces termina en esa lamentable noticia que a todos nos impactó porque no estábamos preparados mentalmente para esa situación, sobre todo porque le estábamos dando seguimiento a los partes médicos junto con el doctor Secundino Palacios. Si tú conoces la interioridad de la Zeta, has participado durante muchos años en muchos de sus programas, ¿pudieras tú olfatear que de alguna manera la Zeta, de manera inteligente, estaba preparando el relevo de Willy o se dio de manera precipitada a raíz de esto? Mira, nadie en la Zeta pudo imaginarse una semana antes lo que ocurrió con la salud de Willy Rodríguez. Nadie en la Zeta, desde el máximo nivel hasta el más bajo nivel, pudo pensar eso. Por eso aquello provocó un shock. Nos dejó a todos fuera de juego. A todos, sin excepción. Y te puedo decir que yo participé en todo el proceso, hasta la morada final de Willy. Yo te llamé temprano ese día porque a mí me llegó la información a las 7 de la mañana, cuando nadie la tenía, de que ya él no estaba en este mundo. Y no la di, pero igual te llamé, que no la pudiste tomar la llamada para preguntarte, caramba, ¿es verdad esto que me acaban de decir? En efecto. No sorprendió a todos, fue un shock. Todavía estábamos en el cementerio municipal de La Vega, dándole cristiana sepultura. Y todos nos mirábamos en la cara, todos nos abrazábamos. Y nos preguntábamos, a veces de manera verbal, otras veces con la mirada, ¿qué pasó? Esto no estaba en la ecuación que nosotros estábamos manejando todos estos días. Los médicos también estaban sorprendidos porque se entendía que él había estado evolucionando positivamente y que esa evolución tenía como paso siguiente la salida de la unidad de cuidados intensivos para pasar a una sala común. Y es ahí donde viene el derrame cerebral. Es el derrame el que pone final a su vida y entonces nos sorprende a todos. Por lo tanto, yo te puedo certificar y dar fe que nadie en la emisora, absolutamente nadie, estaba preparado para una situación de ese tipo. República Dominicana, una vez más, tiene una situación apremiante con Haití. Tomando en cuenta de que es el mismo cuento, ¿qué se pudiese sentir como peculiar y especial en esta ocasión, más allá de lo que le pasó al extinto, malogrado presidente, Juvenel Moïse? Mira, la situación de Haití es una situación cada día más difícil. ¿Pero qué la hace peculiarmente difícil ahora? Primero, la cultura, segundo, la política, tercero, la limitación económica. Recuerda que Haití fue una sociedad estremecida por un terremoto el 12 de enero del año 2010. 316 mil muertos, 350 mil heridos inmutilados y un millón y medio de damnificados. Haití no ha podido levantarse de esa calamidad. Y te lo digo porque estuve allí con Willy Rodríguez horas después de aquel lamentable terremoto. Pudimos ver y reportar para toda la prensa dominicana, para los diferentes medios, lo que estaba pasando allí. Y estábamos conscientes en ese momento que por la situación económica de Haití iba a ser más que difícil, imposible, levantarse de los escombros y así ha sido. Cuando una sociedad de recursos económicos limitados como Haití es impactada de esa manera, es importante que el país tome conocimiento que esos 316 mil muertos de Haití en ese terremoto colocan a nuestra isla en el segundo lugar de la lista de más muertes por un terremoto. Solamente superado por China, que en 1556 sufrió un terremoto que mató 830 mil personas. Después de ese terremoto le sigue el de Haití, que mata 316 mil personas. Entonces, como Haití no ha tenido la ayuda internacional que se prometió, Estados Unidos no cumplió, Francia no cumplió, Canadá no cumplió. Pero vamos, detenta yo, Siri, porque mira, yo aprendí leyendo a Teddy Roosevelt, citado por Henry Kissinger, en su libro La Diplomacia, oye esto, de que una nación que de manera interna no puede agenciarse la solución de sus problemáticas, no puede esperarlo de la comunidad internacional, por aquello de que tú no puedes pedirle o esperar al que está afuera que te solucione algo que tú no has podido por tus propios medios. Y yo siento que esa máxima, históricamente hablando, se cumple en todas las naciones, menos en Haití. Sí, te digo esto, porque precisamente guiado por un análisis lógico de los que tú decías fuera de cámara, yo siento que quizás el malestar haitiano está en seguir sustentando la narrativa de que la comunidad internacional tiene qué, la comunidad internacional tiene lo otro. Osiris, Israel, por ejemplo, se levantó sobre un desierto. Y mira a ver lo que es hoy, tú sabes mejor que yo, por la milla, que es el pueblo de Israel. ¿No será que ese tema de la cultura de la victimización estará frenando precisamente a ese país, o lo que queda de él, de que comience a transitar por el desarrollo? Mira, Aneudi, creo que hay una combinación de ambos factores. Evidentemente, tú citas un buen ejemplo, que es el de Israel, en un territorio desértico, justo en el extremo nororiental de África, llegando a la península arábiga, ha podido levantarse, pero siempre con la ayuda de Estados Unidos. Siempre. Estuvo presente, sí, estuvo presente, Estados Unidos. Y Estados Unidos actuó como el motor de arranque del motor principal de tu vehículo. Ese motor tuyo, de tu vehículo, de mi vehículo, del vehículo, de la gente que nos ve, primero necesitó una descarga eléctrica de la batería, que se pasó a un motor de arranque. Nosotros necesitamos unos cuantos expositos de YouTube mensual para arrancar. Y ese motor de arranque le pasa entonces el arranque al motor principal. Yo creo que Haití ha necesitado un poquito de ese impulso. Y quizás no sea tanto, Aneudi, que Haití lo necesitara de manera obligatoria. Pero creo que, dada la cultura de Haití y esa supuesta generosidad de la comunidad internacional, que hasta ahora ha sido verbal, pero nunca material, quizás una parte de la sociedad de Haití se sentó a esperar esa ayuda que nos llegó. ¿Sabes qué? Juan Bosch, en su libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe Frontal Imperial, él narra que el germen de la pobreza en Haití estuvo en que una vez se da la independencia, se decide por adoptar el modelo del conuquismo. Y Juan Bosch comienza a narrar cómo el conuquismo no producía gran cosa y depredaba el medio ambiente y, a su vez, era una actividad que, en comparación a otros tipos de qué hacer de negocios, era, digamos, retrasada. Y me parece que esa es una lectura muy aterrizada de cómo Haití, desde sus inicios, comenzó mal. Sí, es así. Yo coincido contigo y con el profesor Bosch en ese sentido porque las sociedades más desarrolladas no han dependido del conuquismo. El conuquismo es una etapa primaria de la sociedad primitiva para subsistencia, nunca para el desarrollo. Entonces, si tú, para dar paso a ese conuquismo, desmontas el bosque, estás provocando un impacto ambiental que te va a obstruir al desarrollo de otros sectores productivos importantes. Creo que también ha faltado mucha educación a nivel de la estructura media y de base de Haití porque las veces que he tenido la oportunidad de estar en Haití para diferentes proyectos, he visto dos clases sociales muy diferenciadas. Una clase muy rica que vive en la zona de Petionville y hacia Kencoff y hacia Farmate, esa zona montañosa, y una sociedad muy pobre que vive en Delmas, en Cite Soleil y en toda esa área que es económicamente deprimida. Esto quiere decir que si se invierten más recursos, internos o externos, y coincido contigo en que la solución debe ser primero interna, es verdad, y que el otro, el de afuera, vea que internamente tú estás haciendo el esfuerzo por levantarte. Pero cuando tú chequeas el tema cultural, la visión que tiene una parte importante de la sociedad sobre lo que es el desarrollo, te vas a dar cuenta que Haití no ha transitado los caminos del desarrollo como debió haberlo transitado. Tú eres una persona que has tocado muchos temas de la vida nacional. El ámbito nativo tuyo es la geología. Eres ingeniero, pero también te he escuchado hablando en términos psicosociales. Entonces, vamos a tocar esa teclita ahora. Se está hablando de algún tipo de regularización en torno a las líricas soeces en canciones urbanas o cualquier otra. Pero a mí en particular se me ocurre que si se hace eso, yo que he combatido eso, por cierto, estaríamos llevando a cabo el más grande error. Ahora, tú cuando te tocas enfrentarte, ya sea accidentalmente, porque no puedes evitarlo, ese tipo de líricas, ¿qué te llega a la cabeza? ¿Qué piensas? ¿Sientes que nuestra juventud va por mal derrotero? No sé si estás al tanto del fenómeno de Tokicha. De repente, el hecho de que esté en los billboards ya es, digamos que para quienes la aupan, es una especie como de patente de corso, de que mírenla, ustedes la critican, pero ella está en los billboards. Y yo me digo, oh, pero perfecto, de repente entonces ahora yo tengo que suprimir mi, digamos, mi ejercicio crítico, porque me lo están diciendo los billboards. Como que si yo no tengo una cabeza, como que si ellos piensan por mí. Cuéntame de eso. Mira, es un tema interesante para la sociedad dominicana. Porque te presenta dos facetas de una sociedad. Una sociedad educada, formal, respetuosa, académica, intelectual, que se resiste a ese lenguaje, sea en una conversación o sea en una interpretación. Está claro algo, yo no me resisto, porque Henry James, con su Trópico de Capricornio, es un libro, groseramente eso es, que fue prohibido durante décadas en la sociedad norteamericana, un punto tal de que a ti te metían preso si te encontraban leyendo ese libro. Pero era literatura, era creatividad. Claro, pero a la larga no es el modelo premiado por la sociedad. Nunca vas a aspirar a optar por un premio Nobel de literatura ni por un premio Cervantes de literatura bajo ese lenguaje. Porque al final la mayor parte de la sociedad guarda distancia de ese lenguaje. Es porque lo primero que te enseñan tus profesores en la escuela primaria es que tu lenguaje debe ser correcto. Y que cualquier término que tú vayas a utilizar desde el punto de vista gramatical debe estar dentro de ese librito grande que llamamos diccionario. Y digo librito grande porque muchas veces comenzamos con él como chiquito, un resumito del diccionario y luego vamos tomando uno más grande y al final nos damos cuenta que el diccionario es bastante grande. Acá en la luz, que era bastante pesado para muchos de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si tus maestros que te formaron sobre un principio fundamental establecido por la sociedad te decían que en toda conversación, en toda exposición tú tenías que utilizar un lenguaje decente. Tú nunca has visto un presidente de Estados Unidos o un presidente de una nación europea utilizando términos descompuestos en medio de un discurso, de una actividad solemne. Entonces yo creo que el arte tiene que ir en esa dirección. Los grandes artistas, los grandes triunfadores siempre lo han hecho sobre la base de un lenguaje impecable que ha pasado por un proceso de filtración. Escribió un determinado autor, alguien vino y revisó y dijo, mira, esta palabra es mejor quitarla para poner una que no vaya a ser mal interpretada por la sociedad. Sobre esa base creo que al final toda sociedad busca lo más elegante del lenguaje. Fíjate que de cientos de miles de palabras a las que tú tienes acceso vía el diccionario, tú prefieres utilizar en tu conversación, en tu entrevista, en tu exposición, las que tú consideras más elegantes, las que le dan más glamour, más caché a tu exposición. Y de hecho, se te distingue en la sociedad desde la escuela hasta llegar a un centro cultural por la elegancia que tú puedas manejar en el lenguaje. Si eso tú se lo logras transmitir a los estratos intermedios y a los estratos inferiores, ellos lo van a asumir y su canción será más popular de lo que es actualmente. Reconozco que muchas veces el ruido social te produce publicidad, pero es publicidad de corto plazo. Termina muriendo en poco tiempo porque la gente sabe en el fondo que no es lo correcto. Y muchos padres cuando van en el vehículo y escuchan esa canción, cambian la frecuencia para que sus niños no lo escuchen. Pero vayamos al caso de Tokisha. Yo no creo que lo que ha ocurrido con ella sea fruto de la casualidad. Para nada. Todo eso responde a un diseño, un diseño conceptual de alguien que sabe del marketing artístico y entonces, sabiendo todo lo que venía por delante, busca la forma de exponer a esta joven a un ruido extraordinario. se le dice dónde colocarse, cómo colocarse, eso se le da publicidad, luego viene el escándalo y el escándalo es parte del diseño de esa estrategia para que entonces se dé el siguiente paso y entonces en los billboards se ve esta muchacha pero ya no es una desconocida para ti, ni para mí, ni para la gente. Dice, ah, esta fue la del ruido hace semanas atrás. Entonces, había que hacer el ruido primero para que la gente tomara conocimiento del nombre y una vez que tomara conocimiento del nombre ya no le iba a parecer extraño lo que ocurría en la premiación. Pero en el fondo, eso termina siendo de corta vida y es de corta vida porque a la larga esas terminologías terminan siendo marginadas por la sociedad. Tú has conocido en el pasado a cantantes, a periodistas, a poetas que han recurrido a ese tipo de lenguaje han tenido un éxito extraordinario pero de muy corto plazo y poco tiempo después salen del escenario porque mientras el morbo activa el ruido en el parque, la canción está pegada o la figura está pegada pero tan pronto se desgasta ese escándalo esa persona vuelve al nivel a donde estaba antes de que lo subieran de manera artificial a ese lugar donde se le colocó. Por tanto, yo prefiero seguir apostando al lenguaje decente, elegante. Pero tú, al igual que yo, entiendes que es innecesario que se regularice eso vía comisión o censura, etcétera. Yo no soy partidario de la censura, yo soy más partidario de la educación, de educar a la población en la importancia del tema y te lo digo por mi profesión. Hay cientos de jóvenes en las universidades, en las escuelas secundarias y en las escuelas primarias que dicen que quisieran estudiar geología y yo nunca me he puesto en comunicación con ellos de manera directa, aunque sí de manera indirecta a través de la televisión. Cuando ellos ven una exposición que uno hace sobre terremotos, sobre huracanes, sobre tormentas, sobre inundaciones, sobre temas mineros, sobre temas ambientales, sobre temas energéticos, dicen, ah, me interesaría abordar esos temas así, con esa facilidad frente a la sociedad. Y entonces eso hace que la gente se automotive. Yo creo que podemos hacer lo mismo. En la medida en que cada día más artistas utilicen un lenguaje elegante, formal, protocolar, los que vienen subiendo van a querer hacer lo mismo. ¿Por qué algunos muchachos hoy día en los barrios marginados quieren usar ese lenguaje? Porque vieron que a fulanito de tal le dio resultado, a fulanita también le dio resultado y la gente en el barrio que quiere prosperar quiere seguir los pasos del que ha visto que ha prosperado. Y si tú has prosperado utilizando términos descompuestos y yo estoy por debajo de ti en la cadena de edad, yo aspiro que al llegar a tu edad voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a utilizar ese lenguaje como promoción frente a la población. Pero después de esa exposición habrá muchos entonces que querrán estudiar sociología o psicología social. Osiris, tú has estado, si no me equivoco, has sido asesor literalmente hablando desde Balaguer a la fecha de todos los gobiernos. Prácticamente sí. Incluso de este, este también te nombró. No, no me han nombrado pero me han pedido colaboración. Están en eso. Entonces, mucha gente ha tomado esto como como algo negativo porque la gente todavía como que no está muy, parece ser, no está muy muy empapada de la figura del experto de lo que en inglés llaman el pundit, el elemento que es utilizado de referencia en base a su conocimiento en un área X. Entonces, que es la razón por la cual a ti, todos los gobiernos tienen que terminar consultándote. No tenemos lamentablemente muchos Osiris de León en República Dominicana. Entonces, ¿qué tú le dirías a esas personas que hablan de Osiris de León no como el polímata, no como el geólogo, sino como el pegado con todos los gobiernos? Mira, lo primero es que tú tienes razón cuando tú planteas que me ha tocado ser asesor de casi todos los gobiernos, cosa que yo agradezco, pero te puedo decir que en algunos casos me he enterado de que he sido designado a través de un medio de comunicación o a través de alguien que vio el decreto, pero no porque yo gestionara eso, ni solicitara eso, ni me la acercara a alguien solicitando eso. Y fue el caso cuando Joaquín Balaguer me designó asesor científico y el nombramiento decía consejero científico de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, eso fue en el año 87, yo no tenía conocimiento y me encuentro en el Museo Nacional de la Historia Natural donde yo era director del Departamento de Geología con Omar Ramírez, biólogo, ambientalista de los mejores del país, muy amigo mío. Me dice, te felicito por tu nombramiento. ¿Cuál nombramiento? Te nombraron en la comisión. ¿Cuál comisión? En la comisión que va a asesorar al presidente con los temas ambientales. No, no, tú me estarás confundiendo porque yo no he sido nombrado. Dice así, ¿tú no te llamas Rafael Radamés o Siris de León? Dice, sí, la única persona que yo conozco con ese nombre. Sí, pues sí, ese es tu nombre, tú estás en el decreto. Bueno, pues buscaré el decreto pero creo que tú estás confundido y resultó que sí, que él tenía razón y yo no estaba enterado y el decreto estaba circulando hacía como tres días y nadie me había informado de eso hasta que días después me llamaron de la presidencia para decirme que debía ir a un acto de juramentación y ahí es cuando veo que realmente es así. En el caso de Danilo Medina cuando decide designarme asesor científico cuando Danilo me lo plantea de manera formal la primera vez vamos a designar y yo le dije presidente no se busque problemas y problemas porque bueno, mire, yo no soy del PLD entonces en el PLD le van a decir a usted que usted está nombrando gente que no son del PLD y en mi partido que es el partido reformista me van a decir que yo estoy aceptando puestos en un gobierno que no es reformista me dice no te lleves de eso que los gobiernos no son de los partidos los gobiernos son del país y en consecuencia todos los profesionales Leónel también antes perdón Leónel también antes Leónel no me había nombrado asesor pero sí me había pedido consultas para problemas específicos como el tema del Rocash le ayudé a resolver ese tema el tema del vertedero de Rafael le ayudé a resolver ese tema el tema de los derrumbes en Sánchez le agradezco a Leónel Fernández que en diferentes ocasiones confió en mis conocimientos tanto cuando estuve a favor de algunas medidas como cuando estuve en contra de algunas medidas y en la mayoría de los casos excepto en una aceptó la recomendación la sugerencia entonces al final déjame decirte lo siguiente Anthony Fawcett médico era el hombre clave en el tratamiento del COVID en el gobierno republicano de Donald Trump pero sigue haciendo el mismo papel en el gobierno demócrata de Joe Biden que pasa en Estados Unidos que pasa en Alemania que pasa en Reino Unido que allí no se selecciona al académico al científico por su simpatía política sino por el aporte que puede hacer a la sociedad porque no es el académico no es el intelectual no es el científico que anda buscando que un gobierno le nombre es un gobierno que anda buscando tomar decisiones correctas y quiere consultar a personas que tienen amplios conocimientos sobre determinados temas para que cuando le consulte esto se puede o no se puede le diga si se puede o no se puede porque al final si la decisión sale mal el presidente de ese momento va a decir nosotros consultamos a fulano de tal y fue el que nos recomendó tomar esa decisión Osiris una última pregunta un minutito ¿qué tan vulnerable es República Dominicana al tema del cambio climático? muy vulnerable en términos de huracanes poco vulnerable en términos de la subida del nivel del mar hay un poco de confusión de que la gente piensa que con el cambio climático van a desaparecer nuestras playas y no va a ser así pero por el cambio climático cada día los huracanes van a ser más fuertes nosotros estamos en la ruta de los huracanes y eso puede implicar alto riesgo de impacto y mucho daño en muchos núcleos urbanos y en la agricultura de la sociedad dominicana Osiris gracias por compartir tu tiempo con nosotros acá en Impolíticamente Correjo caramba en cualquier momento pues estaremos otra vez quizás aquí o quizás en tu casa pero nutriéndonos nosotros y el resto de la sociedad de tus conocimientos gracias inmensa a ti y gracias por los comentarios favorables que hiciste recientemente a través de tu programa sobre una situación de contingencia no esperada por la sociedad dominicana gracias Osiris ministra ¡Suscríbete al canal!